Música Mi nombre es Carlos Julio Caro Murillo A mí me parece muy importante medir las tierras Porque nos da un valor más a las tierras Música 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 Me pareció bonito medir el predio, cogí una antena, caminamos por todos los linderos Con el acompañamiento de las personas que venían Y ya Música 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 Mi nombre es Wilberney Rodríguez Martínez, tengo 16 años Ando con una antena y el dispositivo, el satélite, voy tomando puntos y según lo que uno va haciendo va quedando el mapa y el croquis de la finca Pues para así saber uno que tanto predio tiene y para saber los propietarios de cada quien Música 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 Tengo, pongámosle 10 hectáreas de cultivo de cacao, quiero tener títulos, ser un propietario legítimo de la tierra, puedo tener crédito en el banco, puedo tener acceso a muchas cosas Música 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 Música